bueno mi gente estamos aquí en esta experiencia espectacular hoy tenemos un grupo de jóvenes de delaware y nos acompañan varios maestros pero entre ellos nos acompaña la maestra con y que nos va a estar hablando de este hermoso grupo bienvenida al programa nuestro mundo y más con el y pues muchísimas gracias nosotros estamos aquí visitando de delaware con un grupo de estudiantes así pues a aprender un poco de la cultura de puerto rico la lengua practicar lo que hemos estudiado y ya sobre todo también lo que es la agricultura para que ellos vayan teniendo de la importancia de cultivar nuestra tierra pero no solamente la agricultura pero también la tecnología y cómo podemos usar la tierra con pues técnicas nuevas que son muy buenas para la tierra bueno con gracias por estar aquí traer este grupo verdad y que ellos puedan este nutrirse de esta hermosa experiencia y qué bueno que se le esté llevando este legado a ellos y espera y esperamos que la pase el lindo en la isla del encanto bueno pues gracias a ustedes bueno mi gente ya ustedes la escucharon y ahora sí vamos a estar dando inicio a este recorrido y este proyecto agriturístico y nos acompaña jenny que es la agrónoma que nos va a estar acompañando y va a estar entonces explicando de que se compone este recorrido